Del 18 al 20 de julio del presente año, se llevó a cabo en el Centro Comercial Miraflores Expo Casa Médica, cuyo objetivo era dar a conocer cada una de nuestras líneas especializadas para el tratamiento y cuidado de la salud, cuidado integral de la diabetes, cuidado de la espalda, cuidado del pie, deporte y rehabilitación, prevención y cuidado de varices. Cuidado en casa y fajas de control. El enfoque de Expo Casa Médica es sensibilizar en cada uno de nuestros visitantes de la importancia que sean preventivos con su salud y que no esperen a tener una dolencia, brindando amplia asesoría para el uso de cada uno de nuestros productos y posicionamiento de marca con nuestro grupo objetivo. Un año más como equipo, logramos que este evento fuera todo un éxito, superando nuestra meta de venta de 135.000 quetzales, llegando a la venta total de 208.000 quetzales. Para una mejor salud y calidad de vida, Casa Médica. Que nada te detenga.